como se tumba un árbol observando desde abajo hay que checar primero para donde va a caer el árbol lo primero que hay que hacer es meterle una cama le pIDS cave las le pisas las le попas las le pisas ¡Gracias! 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 Ahí está mi gente Lo importante de esta cama es que tiene que estar tiene que estar hondo Tiene que llegar más o menos a la mitad del árbol porque si no se puede partir Si le damos directo hacia atrás se puede partir y nos puede ocurrir un accidente ya ha pasado ya en algunas ocasiones por eso es importante meterle en la cama para que no se parta aquí sale ahora hay que ponerla aquí para que ya caiga para que ya caiga así de fácil saludos